Bueno, vamos a ver, porque en el cantando estuvo Carlitos, participó, le encantaba, disfrutaba de cantar un montón, cantaba muy lindo, y estuvo con Flavia Pereda. Vamos a recordarlo primero y después hablamos con Flavia, mirá. El aplauso para Flavia Pereda y Carlos Sánchez, música. Si nos dejan, nos vamos a querer en toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes teres y operos. Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, ser otro, cerquita de Dios. Si nos dejan ¡Avelo! ¡Bravo! Y que se extienda el aplauso para Flavia Pereda, que ahí la veníamos. Mi querida amiga de WhatsApp. ¡Qué linda! Nuestra vez compañera bailarina de este show durante años. Hola, Flavia. ¡Talentosa! Hola. Gracias, chicos, por vernos. Mucha emoción. Estoy emocionada. Juro, por Dios. Sí, me imagino. Y sí, claro. Mucha emoción. Gracias por esa invitación. Sí. A recordar a Carlos. Gracias. Qué buena dupla, ¿eh? Gracias a ti. Un giro inmensamente. Qué buena dupla de cantantes, porque la verdad que las voces como que ensamblaban muy bien. Sí, hermoso. Qué lindo cantaban, sí. Sí, la verdad que cuando me invitaron a participar del cantante y me dijeron que era con Carlos Sánchez, con Carlos Sánchez, dije, bueno, hermoso porque sabía que iba a funcionar, divino. Él estaba feliz de cantar. Feliz. Para mí fue súper sanador ese momento para él. Siento que lo puso en un estado de absoluta alegría, alegría total. Él venía, él ya había tenido la noticia de la enfermedad, Fla, en ese momento. Sí. Claro, 2012, vos dijiste que 2010. Claro, 2010. 2012. Esto fue en el 2012. Es más, en el primer programa él se emociona mucho, Fote, cuando vos lo presentás, porque, bueno, estoy un poco emocionada también, porque él recordó en ese momento que estaba transitando su situación y que esto de cantar, que es su pasión realmente, además de actor y de su comicidad, etc. Cantar lo apasionaba profundamente, era muy interno. Sí, 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 amaba cantar. Entonces estaba inmensamente feliz y para mí ese momento fue, digo, repito, fue sanador para él. Sí, sí, ¿y cómo era la diaria en los ensayos? Acuérdense que no era como el cantando del año pasado, donde había pandemia. Ni se conocían, claro. Ni se conocían, digo, acá se podían ver, se podían abrazar. ¿Cómo era en la diaria? Era una porquería, mirá. No, no, era... Él hubiese hecho ese chiste, por eso digo. Sí, seguro. Era, no, era estupendo. Era justamente entrar en el chiste todo el tiempo, nos reíamos. La moción tenía una carcajada muy particular, muy fuerte. Muy contagiosa era. Claro, contagiosa. A veces no podíamos cantar porque, bueno, nos equivocábamos o algo y empezaba a reírse. Pero afuera del aire también tenía esa risa. No es que él actuaba para la tele, ¿eh? Cuando vos te lo encontrabas en algún lugar o en los pasillos del cantando, también se reía de esa manera. Sí, sí, se reía carcajada. No era una postura para la tele, ¿eh? No, es que eso es lo bueno de conocer a esta gente profundamente. Que vos decís, bueno, quizás es un actor y tal. No, él la vivía así, la vida. La vivía riéndose. Y era muy generoso, muy generoso. Y dejaba que participe yo. Y hacíamos todo un gran equipo también con Nacho, que era el coach. Y como podíamos estar presencial, era muy, muy, muy divertido trabajar con él. Para mí fue un honor. Y cantaba como los dioses. Qué lindo. Cantaba muy bien, sí, sí. Y alguna vez te tocó hacer teatro, porque le cuento a Flavia, que recontra conocía en el medio, es una gran... Artista de comedia musical. Sí, es artista de comedia musical, canta, baila, actúa. Muy grosa, muy... Te tira pedo en el aire, hace de todo, en serio. Es muy, muy talentosa. Muy talentosa. Pero alguna vez te tocó hacer algo en el teatro con él. No, teatro no. Mirá, me faltó eso. Hubiésemos hecho un teatro pegadito ahí al 2012, hubiésemos te inventado algo. Claro, una temporada, algo. Y él aprovechaba, cuando hacía temporada en el verano, y cantaba. Sí, siempre. Él siempre aprovechaba para cantar y cerraba siempre las revistas o lo que sea, cantando algo, pero no en alguna buena canción se desquitaba cantando. Y Flavia, ¿en qué andás ahora antes de despedirte? ¿En qué andás? Ahora voy a hacer una obra musical, pero que es por medio del FIBA, que es en el Parque Centenario, que es un homenaje a Hugo Midón. Hace bastante que estás con Hugo Midón, vos, con los homenajes a Hugo Midón. Hace un montón que estás con eso. Sí, un montón. La verdad que se fue entrelazando uno por otro. ¿Pero qué, el anfiteatro del Parque Centenario? Es hermoso el anfiteatro. Sí, todo hermoso, José. Yo no lo conocía, la verdad. No lo conocía y me quedé impactada. Impresionante. Y es al aire libre, gratuito, así que pueden ir con los chicos que ven. ¿Qué días? ¿Horarios, días? Sí, 5, 6 y 7 de marzo, 20 horas. Perfecto. Se saca la entrada por la web del FIBA. Y es gratis. Y gratis. A ver que la gente aproveche, sí, porque además... Y también estoy haciendo en el... ¿Ya que puedo? Sí, claro. Obvio. En el Auditorio de Belgrano, se llama Secretos Divinos, que es una cata de vinos que están todos invitados bajo las estrellas. ¡Oh, me gusta! ¡Qué lindo! ¡Me gusta, me gusta! Ahora te escribo, Fla. Ahora te queremos, siempre. Nos vemos, amor. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo verla! ¡Qué grande, Fabia, Fabia! ¡La quiero, la quiero! ¡Cuánto tiempo trabajando juntos! ¡Qué barato! Yo en este es el show, Fla se quedaba atrás, así del decorado con Fran, que era chiquitita y me la tenía Fran. ¿Le daba la teta o no? Sí, no, yo iba atrás, le daba la teta con Fla, y con Flor Prada, la hija del chat.